Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Al entrar en Cafarnaún se acercó a Jesús un centurión, rogándole, Señor, mi sirviente está en casa, enfermo de parálisis, y sufre terriblemente. Jesús le dijo, yo mismo iré a curarlo. Pero el centurión respondió, Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Basta que digas una palabra y mi sirviente se sanará. Porque cuando yo, que no soy más que un oficial subalterno, digo a uno de mis soldados que están a mis órdenes, ve, él va, y a otro, ven, él viene. Y cuando digo a mi sirviente, tienes que hacer esto, él lo hace. Al oírlo, Jesús quedó admirado y dijo a los que lo seguían, les aseguro que no he encontrado a nadie en Israel que tenga tanta fe. Por eso les digo que muchos vendrán de Oriente y de Occidente, y se sentarán a la mesa de Abraham, Isaac y Jacob, en el reino de los cielos. En cambio, los herederos del reino serán arrojados afuera, a las tinieblas, donde habrá llantos y rechinar de dientes. Y Jesús dijo al centurión, ve, y que suceda como has creído. Y el sirviente se curó en ese mismo momento. Cuando Jesús llegó a la casa de Pedro, encontró a la suegra de este en cama, con fiebre. Le tocó la mano y se le pasó la fiebre. Ella se levantó y se puso a servirlo. Al atardecer le llevaron muchos endemoniados, y él, con su palabra, expulsó a los espíritus y curó a todos los que estaban enfermos para que se cumpliera lo que había sido anunciado por el profeta Isaías. Él tomó nuestras debilidades y cargó sobre sí nuestras enfermedades. Palabra del Señor Un saludo en el Señor en esta nueva jornada. Un héroe en el Evangelio Es este oficial romano, acostumbrado a dirigir y dar órdenes. Su alto puesto y su condición de extranjero no lo separa de lo que pasa con la gente a su alrededor. Se preocupa de la salud de un sirviente. Es un hombre sensible, abierto a la fe y a la vida que Jesús ofrece. Es delicado en su trato con las personas. Sabe que podría resultar una ofensa para un judío practicante entrar en casa de un extranjero. El oficial tiene fe, sin pertenecer al grupo de los religiosos, y Jesús lo admira. Yo les aseguro que ni en Israel he hallado una fe tan grande. Su condición que inspiró la admiración de Jesús es bien conocida. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Pero una palabra tuya. Pero quién sabe si nosotros con esta fórmula suscitamos la admiración de Jesús. ¿Quién sabe si se repita la fórmula con el mismo corazón? Con este corazón bueno de este pagano. Con la misma sincera humildad y fina discreción, y sobre todo con la profunda confianza de que, solo una palabra de parte de Jesús, sería suficiente para salvarnos. Decimos, una palabra bastará para sanar. Esta palabra ya fue pronunciada una vez para siempre en la encarnación del Hijo de Dios. Es la palabra de Dios elocuente y eficaz, donde la vida se choca con la muerte y la esperanza se ve tentada por la desesperación. Es la palabra creadora, que sana a cada persona de su malestar y salva a todo mortal de la enfermedad más grave, la del pecado. En el caos verbal de nuestro tiempo, nuestra fe se apoya en la única palabra y nuestra vida tiene sentido a partir de ella. En cierta ocasión, un hombre que se proclamaba ateo cayó en un barranco. Con prontitud de reflejos, logró agarrarse a una mata. Quedó en vilo y comenzó a gritar, Señor, Dios, sálvame. Un silencio total recibió su grito, pero el hombre continuó gritando, Dios, sálvame. Se escuchó una voz de arriba. Todos dicen así cuando están con problemas. Yo no, Señor, respondió. Soy absolutamente sincero. Hablaré de ti a todos. Creeré a todas tus palabras, aseguró el pobre hombre. Está bien. Entonces suelta la rama. Si tienes fe en mí, dijo Dios. Señor, la rama contestó. Eso no, no soy loco. La fe, pues, es algo muy difícil. La fe es arriesgar nuestra vida por el Señor y no agarrarse a nuestras seguridades. Este centurión romano, pues, a pesar de no ser de esta religión, de este pueblo, como se decían antes, el pueblo escogido, este centurión realmente era una persona agradable. Se notaba, tanto por sus empleados, como su forma de ser. Él ha reconocido en Jesús a alguien que va a poder ayudarlo. Es hermosa la fe que éste posee. Sin ser de este pueblo, nos dice, con una palabra tuya, bastará para sanarle. Es inteligente. Realmente es una fe que, a pesar de tanta adversidad, es una fe que trasciende más allá de las fronteras. ¿Esa es mi fe? ¿Una fe interesada? ¿O será realmente una fe dedicada? ¿Una fe incondicional? Yo soy digno de que entres tú en mi casa Pero dime una palabra tuya y yo me sanaré Pero dime una palabra tuya y yo me sanaré Solo dime una palabra tuya Hijo de Dios Creo, pero aumenta mi débil fe Para que pueda exclamar No soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanarme Si te gustó nuestra reflexión dale un like y comparte De ti depende que otros hogares se llenen de la palabra de Dios Jesucristo Joven 3.0 ¡Ánimo!